1, 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, besé la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte fue el latido Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, oxi Regresando soleviotesis, ya yo leí toda la cosa Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve la pa' de cerca, cuesta la pedale Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones, follow me Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte fue el latido Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Angi de mucha gente El banyak relajó la boca Es que me gusta todo de ti Cuando tú All the time Earths ¡Gracias! ¡Gracias!